Muy buenas, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy te voy a enseñar el modo oscuro y el modo claro en Linux Ubuntu y algunas funciones. Lo primero que vamos a hacer es ir a configuración. Luego que estamos en configuración le vamos a dar a apariencia. En apariencia vemos claro y oscuro, pero vemos una parte que dice colores y es esta parte de color naranja que sombrea las letras. Podemos ver cómo van cambiando a medida que voy haciendo clic en un color diferente y podemos ir probando y ver los diferentes colores y las diferentes proporciones como se ve en el modo claro, pero también pueden probarlo en el modo oscuro. Ahora voy a probar el modo oscuro. Y vamos a hacer lo mismo con los colores y dependiendo la tonalidad del color que usted elija tendrá su manera particular de verlo. Ustedes son los que van a elegir su color preferido. Solo quise mostrarles en este video como se veía todo. Es cuanto, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.